Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os traigo mi rutina de estudio. Son ahora mismo a las 11 en punto de la mañana y si queréis saber lo que he hecho hasta ahora, mi rutina de mañana en exámenes, os dejo por aquí el vídeo que es justamente el vídeo anterior. Lo primero que quiero que quede claro es mi horario de estudio. Como veis ahora mismo es por la mañana, son las 11, pero porque hoy trabajo por la tarde, trabajo dando clases particulares y sé que no voy a poder estudiar por la tarde porque tengo que estar bastante tiempo allí en las clases particulares y tengo que estar 2-3 horas, entonces por la tarde no me va a cundir nada si empiezo porque si me voy de 4 a 7 por ejemplo, incluso de 4 a 6, ya el resto de la tarde como que no estoy tan concentrada. Entonces yo siempre, siempre, siempre estudio por la tarde, excepto días como hoy que tengo que trabajar y sé que no voy a poder estudiar por la tarde, entonces estudio por la mañana. Me parece súper importante que os conozcáis a vosotros mismos porque yo tengo bastante claro que soy una persona nocturna, al menos me considero nocturna porque me encuentro más motivada, más espabilada por la noche, por la tarde-noche, que por la mañana. Entonces nunca estudio mañana y tarde porque no tengo tantas horas de concentración al día, sinceramente. Entonces o estudio por la mañana o estudio por la tarde. Como os digo, siempre estudio por la tarde, excepto días como hoy que me veo obligada a estudiar por la mañana. Así que dicho esto, también diré que por la tarde mi horario empieza a las 3 y media a 4 y termino, o bien cuando he terminado el objetivo de ese día, hay días que digo, hoy me toca estudiarme el tema 4 y el tema 5, entonces pues empiezo a las 3 y media a 4, ya os digo, y termino cuando termino estudiarme esos temas. Luego hay otros días que es igual un repaso general, que pues igual estoy de 3 y media a 4 hasta las 7 y media, 8, por ahí. O sea que normalmente estudio unas 4 horas por la tarde. Luego por la mañana, como os digo, me cuesta más el ponerme a estudiar. Ya habéis visto mi rutina, que bueno, antes me ducho, desayuno, entonces se me hace todo un poco bola. Y empiezo a estudiar más tarde, hoy empiezo a las 11, pero igual otro día pues empiezo a las 11 y media. No suelo empezar más tarde a las 11 y media, porque si no, no me cunde y es una tontería ponerme a estudiar 2 horas. Así que pues solo estudiar 3 horas o 2 y media. Depende también de si tengo que estudiarme un objetivo o de si tengo que repasar. Así que hoy mi plan es, bueno no lo he dicho, lo veis en el título, soy una estudiante de economía, de primera economía, y ya me queda el último examen que lo tengo este jueves, hoy estoy a lunes. Es introducción a la economía, como os dije en mi rutina de mañana. Voy a sacar el libro porque en mi vídeo de organización, que lo hice acaso hecho antes de este vídeo, para remitiros allí, si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis, porque ahí os explico el material que utilizo para la universidad, para organizarme, para estudiar por supuesto. Pues en introducción a la economía, que es el examen que tengo este jueves, como os digo, tengo un libro, también tengo los powerpoints que sube la profesora al aula virtual, también tengo prácticas, porque el examen tiene una parte de test y una parte práctica, y eso es todo, la verdad. O sea, que en el archivador tengo todo lo de la práctica. Hoy lo que voy a hacer es basarme en un objetivo, ¿vale? En vez de hacer repaso, porque bueno, todavía me quedan tres días de estudio, hoy, martes y miércoles. Así que, hoy me voy a centrar en la práctica del tema uno, del tema dos, y si me da tiempo del tema tres, aunque como son cinco temas, tengo tiempo para estudiarme las prácticas, ya que en toda la teoría la tengo mirada, pero me falta darle la vuelta a las prácticas, que por ejemplo la del tema cinco es muy difícil, y me la voy a dejar para el miércoles, aunque parezca una locura, pero es que si me la estudio antes se me va a olvidar. Entonces prefiero estudiarme algo tan difícil el día anterior, dedicarle un día entero, si hace falta, a la práctica del tema cinco, y así la tengo reciente para el examen. El examen lo tengo el jueves de ocho y media a diez y media, sí, porque son dos horas. Entonces, ese día, el jueves, no voy a tener tiempo para estudiar, porque no soy de despertarme temprano, como ya os he dicho antes, para estudiar. O sea, yo prefiero quedarme hasta las tantas de la mañana estudiando, que levantarme temprano. Me saco por aquí la práctica del tema uno, y luego la práctica del tema dos, que es básicamente lo mismo, con los ejercicios por aquí, y luego mis ejercicios, que esto ya empecé a hacerlos en la libreta azul que os enseñé en el vídeo de organización. Además de estudiar economía, si me seguís por mi cuenta de estudio, ya sabéis todo esto. También estudio francés, estoy estudiando ahora mismo el A1, en la Escuela Oficial de Idiomas, aquí en Murcia. Entonces, yo tengo este libro, que es el que recomiendo a la profesora. Lo digo porque algunos me habéis preguntado por Instagram, por la cuenta de estudio, qué estoy estudiando, es decir, qué nivel estoy estudiando y qué libro estoy utilizando, porque algunos os pensé que lo estoy haciendo de forma libre y no. Aquí pues hay actividades, está la teoría que vamos dando y tal, y tal, y tal. Para mañana, que es cuando tengo francés, no mando deberes, sin embargo, al final hay aquí unos ejercicios de repaso y quiero repasar lo que dimos el jueves para llevarlo fresco mañana, porque dimos bastantes cosas, creo recordar el jueves, y no quiero que se me olvide por si mañana seguimos repasando esto. Así que, normalmente, es ella misma la que dice, tenéis que hacer de los ejercicios de repaso, tal, tal, y tal, y tal. Sin embargo, el jueves no lo dijo, no sé si porque se lo olvidó o porque lo mandará más adelante, pero bueno, yo lo voy a hacer ahora, como digo, pues para refrescar todo. Así que, mi prioridad, por supuesto, es la universidad. Voy a empezar por ello, voy a empezar mirándome la práctica. El libro, no sé si lo utilizaré porque de práctica no sale mucho, o sea, el libro me sirve para, de los apuntes que tengo en el aula virtual, los powerpoints, si no entiendo algo, me vengo al libro que está todo absolutamente explicado, está muy bien, la verdad, este libro es muy gordo, pesa mucho, pero es que tiene de todo. Y ya cuando termine el tema 1 y el tema 2, me pongo con francés. Si después de hacer francés me sigue sobrando tiempo para hacer el tema 3, lo hago. Si me encuentro saturada y veo que no puedo más, no lo hago. Así que voy un poco estudiando, escuchando mi cuerpo, y viendo si tengo tiempo para estudiarlo otro día, o si irremediablemente tengo que estudiar hoy el tema 3, pues me lo estudio hoy. Pero de momento, como voy bastante bien de tiempo, pues no me hace falta. Algo también muy muy importante para mí es dejar el móvil a un lado, dejarlo lejos, ahora mismo está aquí en el cargador este, por tanto, pues no lo puedo dejar muy lejos, aunque, a ver, sí que lo puedo dejar aquí en la esquina del escritorio, pero es verdad que no puedo dejarlo en modo avión, por si mis padres me tienen que enviar algún mensaje importante o algo así. Normalmente, pues si estoy con mis padres en casa, que sé que si tienen algo que decir, me vienen a mi habitación y ya está, pues sí que lo dejo en modo avión. Pero de momento, como os digo, pues no puedo dejarlo en modo avión por si me dicen algo importante, por si ocurre algo, ¿vale? Pero ya os digo que os recomiendo que si estáis en casa con vuestros familiares y tal, dejad el móvil lejos, dejadlo en modo avión, lo que sea, pero es que yo lo admito, tengo algo de adicción al móvil. No voy a decir que soy una obsesa del móvil, porque si quiero me lo dejo, pero el problema es que lo cojo para mirar una cosa en Google y ya no me sacas, o sea, me tiro ahí todo el tiempo mirando cosas, una cosa me lleva a otra y otra a otra y al final acabo en Instagram. Ahora sí, tengo aquí todo preparado, estos son el libro de economía, lo de francés y tal, y aquí también tengo más cosas. Mi objetivo ahora mismo es tema 1 práctica, tema 1 test, luego tema 2 práctica, tema 2 test. Así que empiezo ya. ¡Gracias! Son las 12 y 34 y ahora sí puedo decir que he terminado tanto la práctica como el test del tema 2. No era tan difícil como esperaba, aunque es verdad que me he dejado dos cuestiones prácticas que no son ejercicios, sino que son, pues como te digo, cuestiones que eran más de pensar, no eran tanto de hacer ejercicios, entonces me las he dejado para razonarlas cuando esté más motivada, por así decirlo. Tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ejercicios. La verdad es que me encanta el francés, voy a ir encendiendo el ordenador porque, pues digo, pues hay un ejercicio que es de una comprensión oral y entonces tengo que escucharlo en el ordenador, que es donde tengo el libro electrónico. Pero también en el vídeo de un día productivo conmigo os comenté, esto es algo importante, así que me lo voy a acercar, quiero que sea algo más cercano. Os comenté que había hecho ya en ese entonces el examen de matemáticas y el de estadística. Os dije que tenía los dos suspensos porque esa era mi percepción, todavía no me habían dado ninguna nota. Y ahora sí que me han dado ya tres notas porque he hecho cuatro exámenes en total, pero el cuarto lo hice la semana pasada, hace seis días de hecho, porque lo hice el martes y estamos al lunes. Entonces, solo tengo tres notas, matemáticas lo aprobé, saqué un 6,06, estadística efectivamente lo suspendí y derecho, que fue un examen que tuve online, saqué un 9 en la nota final de la asignatura, o sea que estoy muy contenta, de verdad, porque yo estaba ya un poquito agobiada, o sea, ya lo tenía asumido que me iba a ir a julio con estadística y con matemáticas, sin embargo, finalmente solo me llevo estadística de momento porque me faltan dos notas, esta de introducción y la del examen que hice la semana pasada que fue Administración de Empresas, que me salió bastante bien, por tanto no espero el suspenso, pero de introducción pues todo puede pasar porque es un examen difícil. Y nada, si queréis saber mis notas al corriente, estar actualizados y tal, me podéis seguir por mi Instagram de estudio. También he de decir que cuando termine el primer cuatrimestre, es decir, cuando termine el último examen, posiblemente quiero hacer un vídeo de preguntas y respuestas sobre la universidad y sobre la carrera de Economía también en concreto, porque muchos de vosotros me estáis hablando por Instagram diciéndome que estáis pensando en estudiar Economía, que también, bueno, me preguntáis si está cumpliendo mis expectativas, si es como esperaba, si estoy aburrida, cansada, si me agobio, y como me expreso muchísimo mejor por un vídeo más que escribiéndoos por Instagram, aunque siempre, siempre, siempre respondo todos los mensajes directos que me mandáis, pues por ahí pronto pondré una cajita de preguntas para que me dejéis todas vuestras dudas y las responderé en un vídeo. Y ahora sí, me voy a poner a hacer francés, que tengo, como veis, bastantes ejercicios, aunque esto lo estoy haciendo por mi cuenta, no es que lo haya mandado la profesora, pero bueno, nunca está de más repasar lo que vi el jueves pasado, porque seguro que algo se me ha olvidado. Ya he terminado todos los ejercicios de francés que tenía que hacer, al final habían dos de escuchar, este de aquí y este de aquí, lo que pasa es que no lo había visto porque está aquí abajo y de hecho no me lo he marcado, ahora tengo que cruzar este porque este ejercicio tiene dos partes. Y entonces, por tanto, aquí se podría decir que termina mi rutina de estudio de hoy. Como veis, hoy ha sido diferente porque he estudiado por la mañana, aunque los vídeos que os he subido últimamente, del día productivo conmigo, de la rutina de mañana y tal, estaba estudiando por las mañanas, pero de verdad quiero aclarar que yo no estudio por la mañana y por la tarde, simplemente estudio por la tarde, excepto pues estos días que justo he dado la casualidad que he grabado por la mañana y que he estudiado por la mañana. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón. Si tenéis alguna duda sobre mi método de estudio, algunos consejos que os pueda dar, siempre tenéis mi Instagram dispuesto para ayudaros, siempre, siempre, siempre respondo a todos los mensajes directos. Y ya sabéis, si os ha gustado podéis darle a like, suscribiros y compartirlo con nuestras amigas y amigos, para que también vean mi rutina de estudio y además algunas notas finales y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.